Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Pero quiero decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Es en el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo ser Para romper este silencio cruel De no saber más de ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven a ti a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Sin ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer Más de ti Vuelveme a querer Más de ti Más de ti de nuestro Cristian Castro haga su votación, baje o descargue la pelatina de manera gratuita y vote ya por su favorito